Buscando el transporte público desde Virgen de la Paz, a la altura de esa estrella, hasta Panamericana, a la altura de Municentra. Creo que a todos que se hayan gustado este video, que lo vienen a terminar, que se me va a sentirse como un favor mencionado desde allá. Muchas gracias por estar. Y aquí, por la General Paz. En este momento estamos por cruzar las vías del ferrocarril San Martín. La estación que vemos es la estación de San Espeña. Hay un tránsito intenso. La estación que vemos es la estación de San Martín. 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 Muy pintorica Motohop. Tenemos un tránsito complicado en la generar más humano al respecto de la placa. Muchos autos que tienden a trabarse. Miran como en que se hace más fluido. Te invito a todos a sufrirse. Muchas gracias. 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 Estamos. Enfrente. Anillo Digital. En el centro de monitoreo. Estamos llegando a la avenida Durado y luego está la conexión por Panamericana. Este siendo rápido creo que toma preferentemente por la autopista y no por la colectora. Vemos mucho tránsito pero más despejado que antes. No hay ningún embotellamiento. Está lindo para andar en auto. Hermoso día, ¿no? Mientras vamos a seguir viendo. Mientras vamos a seguir grabando. Los invito a todos. Les pido como un gran favor que se suscriban. Ayuda mucho a crecer el canal. Me ayuda mucho a mí. Como un favor personal. Lleva solo un segundo y es completamente gratis. solamente tocará y suscribirse también si quieren pueden darle un me gusta un super like a este video y si activan la campanita Youtube les avisará en los próximos videos que suban ahora ya estamos entrando en Panamericana estamos yendo por la autopista aunque ahora estamos yendo hacia la colectora la colectora es grátis, la autopista se paga aunque es un costo relativamente bajo muy poco tránsito ya sea mano provincia, ya sea mano capital federal muy aquí tanto en colectora como en la autopista en sí la autopista en la autopista en la autopista entonces vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye bye y muchas gracias.